Recientemente graduados, un grupo de suboficiales de la Policía Nacional del Perú denunciaron a través de los medios de comunicación que estarían siendo cobrados la suma de 2.000 nuevos soles para prestar servicios en la ciudad de Tarapoto. Ante estas graves denuncias, el coronel de la Dirección Territorial San Martín, Humberto Montúfar Lezama, señaló que es una situación preocupante que ha puesto en tela de juicio el prestigio de la institución. Dijo también que no permitirán que personal anónima se estén manchando la imagen por el cual vienen trabajando de forma transparente. El coronel de la Dirección Territorial mostró un documento de la comisión para designar a diferentes puestos a los alumnos egresados de la Escuela Técnica Superior Tarapoto. Montúfar Lezama refirió que en coordinación con el inspector, realizaron junto al perito una investigación de oficio para dar con los responsables de las denuncias, ya que se constituye una falta muy grave. Para mí es una situación preocupante y en la cual ha puesto en tela de juicio el prestigio de la institución. Por consiguiente, este es un tema que le hemos tratado el día de ayer con el inspector, porque no podemos permitir que personal, en forma anónima, estén manchando la imagen de la institución que lo estamos realizando en forma transparente hasta la fecha. Con relación a los cambios de estos suboficiales de reciente egreso, yo, consciente de esta situación de que podría venir, porque acá hay ciertas personas que se dedican a hacer daño. En previsión a eso, yo he dispuesto de que se forme una comisión especial para poder ver los cambios de estos suboficiales. Y acá lo muestro. Esta es una resolución donde yo nombro al comandante Sánchez Lira, al mayor Tuesta Chávez, y al suboficial Barba y al suboficial Ríos, ¿no? Una comisión que se va a encargar de designar a los diferentes puestos de la región San Martín para que puedan ser distribuidos equitativamente y de acuerdo a sus potenciabilidades, de acuerdo a su perfil, de acuerdo al perfil que tiene cada alumno, que yo los conozco, van a ser reasignados, ¿no? A mérito de este documento, que le he hecho llegar al comandante, ya el día de ayer se ha culminado el trabajo y han sido presentados ya los cambios de todos los oficiales. Como ustedes vean acá, está integrado de todas las unidades de la región San Martín, desde Moviobamba, Yurimaguas, Juanjui, Rioja, Bellavista. Acá está todo en su totalidad, ¿no? En el cual yo hago conocer a la población que aquí ha sido una designación transparente, justa. La verdad es que me preocupa y, digamos, estoy un poquito incómodo por estas declaraciones de ciertas personas ocultas que tratan de poner piedras en el camino y de hacer quedar mal a la institución. Pero, sin embargo, yo en coordinación con el inspector, vamos a hacer una, el inspector se va a encargar de hacer una investigación de oficio para poder determinar, pues, quién es esa persona que está tratando de quedar, de hacer quedar mal a la institución. Gracias. 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 Gracias.